¡Suscríbete al canal! Y conseguimos el logro en el capítulo 6 Ya sabéis que queríamos llegar a los 6.000 suscriptores Y en este capítulo nos vamos a poner de meta llegar a los 10.000 Que viendo lo que pasó ayer no creo que sea muy difícil, ¿eh? Y bueno, vamos a ver si vamos a ir empezando a comprar cosillas más interesantes y eso Y a ver si conseguimos comprar también, bueno, adquirir habilidades y eso Me parece que ahora mismo puntos a distribuir tenemos cero Así que de momento nada Pues nada, vamos a mirar el tag este Vale, 20 cosas sobre mí Lo íbamos a grabar ahora, así que vamos allá Le damos Vale, 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 vale Este es el primer tag que consigue estas reproducciones Pero vamos, sin duda Ningún otro tag de los que hemos grabado hasta ahora Había tenido, pues... 5.584 reproducciones Pero vamos, ni de coña Y bueno, a Naruciak le gusta este blog Este tag Y nos ha dado, nos ha regalado 345 suscriptores No está nada mal Pues nada, ahora vamos con los juegos Banana Ninja creo que... A Banana Ninja lo vamos a jubilar... Ya De hecho es que lo vamos a jubilar ya, venga Que ya ha durado mucho 45... Bueno, 44 episodios Y creo que ya es hora de jubilarlo Vale Y de hecho no tiene muchas reproducciones el último episodio Aunque bueno, es que como todos los episodios están teniendo tantas reproducciones ahora Pues ya no sé cuándo es poco y cuánto es mucho Y madre mía las recomendaciones que nos están saliendo ahora Y bueno, el Light Souls 2 tuvo... Vamos, no llegó ni a las 2.000 reproducciones Un poco raro eso, pero bueno Vamos a grabar Light Souls 2 A ver si el episodio 6 funciona mejor Pues creo que va a funcionar incluso peor, eh Espérate, espérate Eran 1.900 y pico A lo mejor llega... Vale, este llega a las 2.000 Vamos Ok Vale, esto ha ido mejor ¡Madre mía las recomendaciones! ¿Qué es esto? Marcin Malczinski O como sea Casi 500... 500 suscriptores Nos ha regalado Bueno, nos ha conseguido La hostia Pues nada, vamos a grabar Road Fighter 4 Ok Está bien, está bien Y bueno, como sigue las recomendaciones así Me da que... La meta de los 10.000 suscriptores Lo vamos a pasar, pero de sobra Porque creo que esto está empezando ya Está pensando Vale, sí, sí, sí Joder, otra vez no se ha recomendado El efecto bola de nieve Está más que claro aquí La bola de nieve ya es muy grande Y ya no hay quien la pare Por lo que estoy viendo Por un suscriptor no conseguimos 500 más Ok, vamos a descansar Ahora sí Final del día 61 Otro tag Eso es por... Como somos más grandes Más... Vamos, con el canal más grande Por ahora nos llegan Más tags y todo Y ahora vamos a grabar el tag Allá vamos No entiendo por qué el tag se llama Fracaso de día Pero bueno No sé si existirá A lo mejor existe No lo sé Pero bueno, el caso es que este tag Va a pasar de las 10.000 reproducciones Vale, a esto se le está yendo la olla ya A esto se le está yendo la olla Pero vamos, ya Vamos a grabar una nueva serie Otro multijugador Que creo que estaría muy bien Y vamos a grabar Bueno, por cambiar Vamos a grabar uno en solitario Grand Theft Auto V ¿Por qué no? Vamos allá Ok No, si es que ya esto A esto se le ha ido la olla ya A esto se le ha ido la olla ya en reproducciones El dinero es que es imposible Aunque nos pidan el dinero que nos pidan Para el de alquiler y todo el rollo Lo vamos a poder pagar de sobra Y otra recomendación Más 501 suscriptores Vamos allá, venga Vamos a grabar Light Souls 2 Ok Es que van todos los vlogs igual Por lo que estoy viendo Vale, creo que llegamos a las 5.000 reproducciones Puede ser Creo que sí, 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 sí Ok 5.344 Y ahora para acabar el día Road Fighter 4 Bueno, este va a ser el que menos va a tener Pero es que Vale, llega a las 4.000 Bueno, y las pasa un poquito Vale, 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 vale Madre mía Vamos con otra recomendación Nuriciak De nuevo nos vuelve a recomendar Y nos da 477 suscriptores Esto ya Esto es una locura ya Espérate Tube Steam Nos quita 180 dólares ¿Y eso? No lo entiendo ¿Por qué tenemos que pagar una mensualidad? Digo, algo cada día Relacionado con Steam Un poco raro, pero bueno Vamos a grabar un vlog diario Que ya sabéis que a esto se le va la cabeza Estoy en el E3 Venga, ya Yo creo que A estas alturas Con el dinero que estamos sacando Que creo que es demasiado Para los suscriptores que tenemos Ya Nos podemos pagar hasta un viaje A E3 y todo Y bueno, venga Los vlogs diarios Es que van como la seda Vamos a pasar De las 20.000 reproducciones Pero vamos De sobra, hostia Nuevo récord en el canal Otro nuevo récord Vamos allá Madre mía, por favor Vale, no hay recomendación Es raro que no haya recomendación Casi teniendo 30.000 reproducciones En un vídeo Pero bueno Y ahora sí Vamos a grabar el segundo episodio De Grand Theft Auto O Grand Theft Vehicle 5 Y vamos a ir con reproducciones ¿Conseguiremos otra recomendación o qué? Yo creo que sí, ¿no? Y tanto que sí ¿Por qué no, hombre? Que por cierto, este team Me suena de algo No sé de qué Y este Jack 322 reproducciones Digo, suscripciones Light Souls Vamos allá Bueno Poquitas Pero Llega Vale Hostia, no llega a las 3.000 ni siquiera ¿Eh? Light Souls 2 No me decepciones, por favor Con lo que mole a el juego Realmente Grabamos Road Fighter 4 Ok También va a tener pocas Pero bueno Vamos a ver si el día siguiente Nos llega un correo Una notificación con otro tag 3.177 reproducciones Pues nada Descansar Vale Tuesday Ah, vale Claro Era el pago del juego Por lo que veo Aunque nos habían quitado Ciento y pico Dólares Como no fuera una edición coleccionista O algo Pero bueno Tenemos 918 dólares Y vale Tenemos un nuevo tag Mis perfectas imperfecciones Creo que sí ya lo grabamos Pero bueno Da igual Lo vamos a grabar otra vez Porque va a funcionar igual Espérate Esto no es Esto no es Hombre Esto no es Esto tampoco es Vamos allá Grabamos tag Y bueno No va a tener tantas reproducciones Como el último tag Que grabamos Pero bueno Da igual Y bueno Este canal de Youtube No sé por qué Está entre mis preferidos De los que han salido por aquí Lota Creo que nos dio Nos ha dado varias Recomendaciones Bastante grandes Y bueno Grand Tech Fuel Parece que está funcionando también Lo que pasa es que no sé Siendo un canal de videojuegos Que la mayoría De las habilidades Que tenemos Son de videojuegos No sé por qué No tiene tanto ¿Cómo se dice? Tanto tiro Por así decirlo Como los vlogs Pero bueno Otra recomendación De Nariu Siak Creo que Incluso estará suscrito A nuestro canal Por lo que veo Y casi nos da 500 suscriptores Pues nada Grabamos Light Souls 2 Parece que van a tener Todos más o menos Las mismas reproducciones Pero parece También parece Que están subiendo ahora Conforme pasan Los episodios Es que 100.000 reproducciones Creo que no ha tenido Ningún episodio De la Vamos De Light Souls 2 Así que Buena señal esto Bien Vamos a mirar un momento Las habilidades De los videojuegos A ver si tenemos Algo interesante Vale La podemos comprar De hecho Pero espérate Si ya tenemos comprado Los ¿Cómo? Juegos online Multijugador Vale Espérate 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 Los multijugador Son jugando Con alguien En la misma casa Vamos En la misma consola Online es otra cosa Es lo que nos puede dar Bastante Bastante juego Juegos online O Juegos cooperativos Espérate Creo que esto va a ser Incluso mejor Jugar con algún youtuber Vamos a comprar esta Venga Venga Si 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 Y mientras esto Sube en reproducciones Vale 5.674 Muy bien Vamos a dormir 1111 Esto es una señal 1111 Todos los números Ahí iguales Vamos a grabar Un blog diario Vamos a ver A cuantas reproducciones Se va Tengo Half Life 3 Como no Como no Hostia Pues no va a tener tantas ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que no le gusta Half Life 3 o qué? Si lo está esperando Todo el mundo Incluso gente que no conoce Este juego Lo está esperando Pero bueno Va a llegar a las 7000 Reproducciones Está bien Está bien Y espérate Creo que voy a Creo que voy a acabar Una de estas series Vamos a acabar Light Souls 2 Por ejemplo Y compraremos un juego Para jugar cooperativo Espérate Todavía no Vamos a grabar El primero Grand The Fugou Bien 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 Sigue yendo bien Esta serie Otra recomendación 405 suscriptores Que nos regalan Y así Vamos a acabar Light Souls 2 Décimo episodio Como si nos hubiéramos pasado Ya al juego Bien Muy bien Así se acaba un episodio Hombre Digo una serie Y ahora Pues en el siguiente día Lo que haremos Será comprar un juego Cooperativo Como he dicho Y seguramente Ese juego Esa serie Que grabemos Será otro cantar ya Vamos a grabar Road Fighter 4 Ok Y por cierto La meta la hemos pasado ya Y ni siquiera me había dado cuenta 11000 Bueno Más de 11000 suscriptores tenemos Por favor Que locura es esta Y Road Fighter Va de Vamos Va de lujo Vamos a dormir Nos vamos a poner de meta 15000 Para este capítulo Por ejemplo Vamos a grabar un blog Mira Especial 10.000 Subs Guay 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 A lo mejor era una palabra clave Para Para conseguir reproducciones Lo que está claro Es que va a pasar De las 20.000 reproducciones Mira Mira como sube Mira como sube 30.000 Ahí está Y recomendación de Webracowana 342 Suscripciones nuevas Vamos a grabar Grand TheFuco Y ahí vamos Más reproducciones Venga Y ahora vamos a ver Que juego podremos elegir Que tengo ganas de ver Que juegos hay en la lista Para comprar Ok Es más de 6000 reproducciones Y ahora sí Vamos a buscar En Tube's Team Juegos cooperativos Aquí lo tenemos Tenemos Portal Tenemos Este no sé lo que es El Hobbit del Ego Supongo Digo yo O no sé Payday Left 4 Dead Diablo 3 Este no sé lo que es ¿Cómo? ¿Qué es esto? Y Dead Island 2 Supongo Que es Pues vamos a grabar Diablo 3 Por ejemplo Que nunca lo he jugado Y estaría guay Vamos a ver Que tal va El primer episodio Tengo ganas La verdad que me gustaría Jugar a Diablo 3 Pero no sé Me echo para atrás Que sea de pago Bueno Aunque no es No hay que pagar Una mensualidad Pero no sé Tengo tantos juegos Últimamente Que no sé A cuál tirarle A lo mejor Cuando me acabe Alguno de los que estoy jugando Ahora Lo compro ¡Hostia! ¡Lota! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Lota? ¿No te gusta Diablo? Bueno, Diablo Que pone aquí Acababa de hablar Bien de ti Y nos quitas Casi 500 Suscripciones ¿Cómo haces eso? Por favor ¿Cómo haces eso? Con la confianza Que teníamos en ti Y mira, 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 mira La serie Ha cogido un tono Triste Después de lo que ha pasado Bueno, no Que triste ni nada Si va a llegar A las 7000 Bueno, casi Madre mía Y bueno, Frickson Ha visto lo que ha pasado Y nos ha dado 323 suscriptores No está mal No está mal Así vamos a dormir Madre mía 1683 dólares ¿Pero qué está pasando? Y un nuevo tag Mis deseos Ok, vamos a grabarlo Madre mía Madre mía Como esto sigue así Me da que antes de acabar el capítulo Llegamos a las 20.000 Suscripciones Bueno, seguramente no Porque quedan bastantes todavía Pero No sé, quién sabe Es que Todas las recomendaciones Vamos, ninguna ha pasado De las 500 suscripciones Pero bueno Vamos a grabar Lo voy a grabar Grand Theft Auto Que es más fácil pronunciarlo Bien, bien, bien Vamos a ver Seguramente el episodio 2 De Diablo 3 Va a tener más reproducciones Que incluso el primero Según estoy viendo Es que mira Como van las series Van de lujo Vamos a grabarlo Oye, pues Parece que no, eh Va a tener reproducciones Porque todos los vídeos Están teniendo bastantes reproducciones Pero parece que no 6.438 Está bien, pero no sé Un segundo voy a mirar esto Ha bajado bastante el interés De Road Fighter 4, eh Mira, aprovechando que tenemos dinero Vamos a acabar esta serie Vamos a grabar el último episodio Bueno, para tener poco interés Va a tener bastantes reproducciones, eh Llegamos a las 6.000, creo Vamos a ver Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Sí, hombre, ahí está, hombre Al menos Llegamos a las 6.000 Como he dicho Casi 2.000 Re... Eh... Dólares que diga Y un nuevo tag Preguntas que nadie pregunta Ok Vamos a grabarlo Y a ver cuántas reproducciones tenemos Bien Madre mía Y es que hace nada Teníamos 2.000 Bueno, 2.000 digo Hace nada estábamos en negativo Creo que hace dos capítulos Solo Y ahora es 2.151 dólares Madre mía, por favor Vamos a grabar Grand Theft Auto 5 Con el interés al tope Que eso mola Hostia, que mal, ¿no? Para tener tanto interés En el... En el episodio Joder Ni siquiera llega a las 4.000 reproducciones No lo entiendo Pero bueno Vamos a grabar Diablo 3 Y ahora veremos Qué juego grabamos Para la nueva serie Vale Mira, como vamos a conseguir Un nuevo punto de habilidad Compramos lo de los juegos online También Pero creo que va a funcionar Muy bien eso Y madre mía Cuántas reproducciones Diablo 3 Ok Más de 13.000 reproducciones Y bueno Vamos a... No, espérate, espérate Mierda Es que nos queda nada Para comprar la habilidad No podemos No, no, no podemos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espérate Voy a grabar un vlog básico Que hace tiempo Que no lo grabamos Sobre nuevo YouTube Vale Y supongo que cuando acabe la... Vamos, cuando acabe De reproducirse el vídeo Conseguiremos el punto de habilidad ¿No? Porque está al máximo La barra ya Madre mía La reproducción Es que locura Pues no No lo hemos conseguido Pero bueno Igualmente vamos a poder comprar Adquirir la habilidad Cuando grabemos El primer vídeo Del día siguiente 2.341 dólares Madre mía Que locura Que locura Por favor Vamos a grabar un vlog Unboxing De piso Venga Me he comprado un piso Y ahí todo ¿Por qué no? Ahí está Oye Esperaba más Siendo un vlog diario Pero bueno No vamos a rechazar Esas reproducciones Que son muchas Llegamos a las 10.000 Creo A ver Por muy poco Y vale Webraconoba Como se pronuncie Nos ha dado más reproducciones Más suscripciones Siempre lo confundo Cago en la hostia Así vamos a grabar Hostia Es que nos sube la barra No conseguimos el punto No sé por qué Al ser un vlog A lo mejor nos sube ¿O qué? Pero bueno Vamos a grabar Grand Theft Auto No, no sube No sube la barra Y hostia ¿Y eso? No miras que no vamos a comprar No vamos a poder adquirir Habilidades nuevas ya Hostia Eso no mola ¿Vale? Vamos a ver si con el siguiente sube Aunque parece ya que no Espero que no se haya bugueado Si alguien me puede explicar En los comentarios Por qué no sube Lo agradeceré mucho Pero pinta que se ha bugueado O que simplemente Al ser la beta Pues Pues no No nos dejan Adquirir más habilidades Yo que sé Y tampoco nos están recomendando ahora No sé por qué Pues nada No nos queda otra Que grabar Que comprar otro juego entonces Y cooperativo Lo vamos a hacer Venga Left 4 Dead no Que está muy visto Dead Island 2 Venga Vamos a grabar este Porque el Dead Island 2 No llegó a salir Y a lo mejor Podría haber sido un buen juego Y tanto que sí Hombre Aunque bueno Para ser el primero Y siendo cooperativo Y todo No tiene tantas reproducciones Como me gustaría Pero creo que va a llegar A las 10.000 Vamos a ver Hostia Por poco Pues nada Vamos a dormir Que estamos muy cansados Y en la que llegamos Que lleguemos a las 15.000 Suscripciones Lo dejamos ya Nuevo tag Precios tag ¿Cómo que precios tag? ¿Qué es eso? Vamos allá Vamos a grabarlo Y venga Vamos con las reproducciones Aunque están bajando Casi parece ¿No? Últimamente estábamos Consiguiendo 10.000 Reproducciones Incluso 30.000 Hemos llegado a tener Y ahora no sé Hay como Una especie de parón Vale Hemos conseguido habilidad Espérate 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 Vamos a Bien menos mal Vamos a comprar Los juegos online Bueno Adquirir Los juegos online Sencillo y tranquilo El explorador de juegos Es así Links referidos ¿Qué traducción es esa? Pues nada Hostia ahora Es que Mierda Ahora no podemos grabar No podemos comprar El juego online ¿Ahora qué hago? Bueno da igual Vamos a grabar Grand Theft Auto En la que vea Que baja el interés De alguna serie Pues la acabamos Y compramos ya El juego online Hombre No nos ahoguemos En un vaso De agua Por favore Ahí está 308 Suscripciones nuevas Nos está recomendando Un montón El Webraco Wana Pero un montón Mira, mira, mira Bueno, ahora no parece Me ha dejado por mentiroso Pero últimamente El último El único que nos está Recomendando Era este Y bueno Antes de acabar este día Seguramente llegamos A las 15.000 Reproducciones Ahí vamos ¿No ves? Se están bajando Las reproducciones Parece, eh Con el interés al tope No, es que no No lo entiendo 4.000 reproducciones Pero bueno Una recomendación Y llegamos a las 15.000 Suscripciones Conseguido el objetivo Aunque bueno Hemos estado Creo que es este El capítulo más largo Pero bueno No pasa nada Hombre Todo por conseguir el objetivo Y vamos a grabar El segundo episodio De Dead Island 2 Vamos a ver si Si lo del primer episodio Fue Vale, vale Sí, sí, sí Lo del primer episodio Ha sido Casualidad Vamos a pasar De las de 1.000 reproducciones Mola Me gusta esto Y ahí está 15.000 reproducciones Ok Pues nada Más de 15.000 Suscriptores En este capítulo Hemos conseguido Más del doble De los 6.000 Que teníamos antes Cuando empezamos El capítulo Y está muy bien Final del día 70 Mira Encima un número redondo Y bueno Tenemos un tag preparado Para el siguiente capítulo Cae en mi cartera Pues mucho dinero Por lo que estoy viendo Así que nada Lo vamos a dejar aquí Como ya he dicho Si queréis que siga esta serie Y grabemos un capítulo Número 8 Voy a darle muchísimos likes A este vídeo Siempre que pasemos De los 100 likes Significará que vamos a grabar Un nuevo capítulo Sea en el juego que sea Así que nada Esperamos que os haya gustado Mucho este capítulo Número 6 Digo 7 Eh Dadle muchos likes Como he dicho Para seguir esta serie Comenta lo que te apetezca Y si todavía no estás suscrito Al canal de Estamos Jugando SP Con lo bonito que es Pues hazlo hombre Hazlo Y una vez más Goodbye Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.